Necesitamos un cambio, necesitamos un cambio rápido para nuestra economía, especialmente en esta crisis. Yo pienso que en los últimos años hemos estado protestando y haciendo marchas y ya enseñamos que somos unidos. Ya es hora de cambiar la historia. Ya es hora. Afecta la economía, afecta los trabajos, afecta las oportunidades de escuela, educación. Ya es hora de hacer un cambio. Para perseguir los sueños de los hispanos sería bien que todos los hispanos votarían, que votaran sus pensamientos, sus ideas para hacer un impacto más grande de lo que hemos hecho ya. La unión hace la fuerza y aquí somos muchos. El cambio comienza con nosotros. Ya es hora que votemos. Muchos hispanos tenemos la oportunidad de votar, algunos no la tienen. ¿Tú qué la tienes? Participa y haz valer tu voz. Ya es hora. Ve y vota. Ya es hora. 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 Gracias.